Knight Rider Technical Riding Systems y Knight Rider Latinoamericana, orgullosamente presenta. La clásica Coyote AXA 2022, Reverse, son 100 kilómetros de MTB en el Maratón Internacional de Ciclismo de Montaña más importante del sureste de México, a través de los Valles Oques del estado de Chiapas en Chiapas en edición, este próximo 20 de marzo, como siempre nuestra sede es en Tuxtla Gutiérrez, donde arrancaremos desde la Chacona, hacia el Club Campestre, el Mundo Enríquez, Ocoso, Cuauca, San Fernando, y cerramos otra vez en la Chacona, con un poco más de 1900 metros acumulados de altimetría. ¡Power! Recuerda que tendremos todos los protocolos de salud, tendremos cronómetro con chip, y además 9 puntos de auxilio, hidratación y servicio médico de primera necesidad, para tu completa seguridad y apoyo. Tendremos 15 categorías, 9 baroniles y 6 femeniles, contaremos con una bolsa de 70 mil pesos. El elite baronil y femenil será de 10 mil pesos en premios para cada uno. También tendremos reconocimientos para las demás categorías. Las inscripciones ya están abiertas, tendremos un cubo limitado de 800 participantes. No te quedes fuera, compra tus boletos en Bikestop, en Zona Bici, en Renault Tuxtla, en Comitán, en San Cristóbal, y en Tampachula, en Villahermosa, en la tienda Treya, o en línea en la página oficial del evento. Pronto, reserva en el Hotel Marriott y tendrás una tarifa especial en el fin de semana. Ahí mismo será la tradicional junta previa, el sábado de 12 del mediodía a las 5 de la tarde, para que recojas tu kit y estés enterado de todo, todo acerca de la carrera. Clásica Coyote, Aéxodo 2022, Rivers, Rivers, Domingo, 20 de marzo. No te lo puedes perder, no faltes, nos vemos en el chunguero. Mientras respire, atacaré.